Mármol con sangre tu frente, lirios con sangre tus manos, tus ojos soles con muerte, luna con muerte tus labios, así quiero verte Cristo, sangriento jardín de nardos, así, con tus cinco llagas, cielo roto y estrellado, rojo y blanco. Blanco y rojo te vio la niña del cántico, bien merecido lo tienes, por santo y enamorado, abismo reclama abismo, ¿o no lo sabías acaso? El amor llama a la muerte, muerte y amor son hermanos, amor quema, amor y hiende, carne y alma, pecho y labio, amor, espada de fuego, amor, cauterio y taladro, así quiero verte Cristo, con sangre, lirios y mármol, soles y lunas con muerte, en tus ojos y en tus labios.